Jason, desde Venezuela, Pasto de Nuestro Señor Jesucristo, ¿le podría ordenar a uno que se salga de una congregación a través de constantes revelaciones? Yo creo que Dios es... Jesús es libre de ordenarnos lo mejor para nosotros. O sea, Él siempre está pensando que tengamos lo mejor. Y hay momentos en las vidas que una congregación no es lo que Él quiere para nosotros. Y si Él nos quiere cambiar de congregación, me parece perfecto. Lo que sí creo es que hay que estar seguros que es Dios, que es Jesús, no que es mi mal genio. No es que hay cosas que no me gustan y quiero salir corriendo. Y a diferencia de lo que la gente pueda pensar, en ese lugar Dios me quiere tratar, Dios me quiere pulir, Dios quiere sacar toda esa cantidad de cosas que me hacen daño a mí. Y entonces, a través de personas que a veces uno no acepta mucho, Dios está trabajando en nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿está seguro que es Jesús el que lo está sacando de esa congregación? Esa sería una buena pregunta, amigo querido. Sería buenísimo hacer ayuno, oración, preguntarle de verdad a Dios qué es lo que quiere para nosotros. Pastor Delgado, pero me parece a mí que no está seguro esta persona, Jason, no está muy seguro, porque Daisy, Jesús con varias revelaciones le dice, váyase a esa iglesia jalando, ¿verdad? Una cosa. Es inmediato, pero, sí, pero hermano Delgado, pero quiero decirle esto, me parece que no está muy seguro. Ahora, un consejito sería, váyase solo, porque si Jesús le dice a alguien que se vaya a esa iglesia, ¿será colectiva la orden o será una orden específicamente para él? Porque tal vez ahí hay una, no sé, por la razón que sea, algo que le pueda afectar a él como individuo. Una cosa yo sé, una cosa yo sé, que Dios quiere que nos alimentemos de su palabra. Y el punto no es aquí, si la iglesia es mala o si el pastor cayó en pecado, si esto y lo otro, que podría pasar y que Dios entonces colectivamente puede ser que si hay algo, un error grave que está lastimando a las ovejas del Señor, el subpastor, lo que somos subpastores, pues Dios puede ser que saque a la gente. Pero, individualmente, si yo no estoy creciendo en una iglesia, es muy normal que el Señor ponga en mi corazón que me mueva a otra. Así que, uno de los, pero eso no es así como así, uno de los síntomas o señales que yo puedo tener en mi propia vida, es que ya este hombre no me está alimentando. Porque a veces son escalones, y a veces Dios lo tiene así marcado desde el principio, reconociendo que él necesita estar en esta iglesia para llegar hasta este punto, porque realmente hay pastores que ponen el propio tapón o techo a su manera de proyectarse, o su conocimiento, o su unción. Y eso es bueno para un grupo, pero entonces poco a poco Dios va sacándolo a otros niveles de mayores enseñanzas. Porque todo pastor tiene que ser maestro. Así que, ¿qué es lo que estoy enseñando yo? Que mi pueblo recibe. Y cuando se me va alguien, claro que no me gusta y me duele. Pero tal vez se está moviendo para una, me duele cuando se está moviéndose para una iglesia que yo pienso que enseña menos que yo. Pero en muchas ocasiones tengo que aceptar que hay profundidades mayores para otras personas de acuerdo al llamado de Dios. Así que Dios puede mover personas de iglesia, pero es Dios. Y es basado en situación de alimento. Alimento. Porque el alimento me fortalece para yo hacer la obra. Pero también es cuestión de llamado a la iglesia. Conozco una iglesia aquí en Dallas, donde es muy evangelística. Y todo, 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 todo el año lo enfocan hacia el evangelismo. Entonces ellos entienden que, ellos entienden que mucha gente va a venir nueva a los pies de Cristo. Pero llega un momento donde ya es como evangelismo, evangelismo, evangelismo. Y ellos dicen, yo quiero más. Y ellos saben que aquí es jalando porque aquí nosotros nos vamos a quedar en esta primera etapa que es de traer, 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 traer. Cuando se trata de crecer, vayan a crecer a otro lado. Pero aquí traiganme a los nuevos. Eso no está mal. El punto es que la gente dice, bueno, pero hay que evangelizar. Pero es que cualquier enseñanza bíblica que tú des, la puedes finalizar con un llamado a que la gente venga al altar sin que el mensaje se evangelice. Pero ya, pero ya no, pero no van a venir los que quieran, no van a venir los por primera vez a un bistec. Por eso, por eso te digo, toda enseñanza que se dé al pueblo se puede tornar en un llamado, llamado evangelístico sin ser un sermón evangelístico. Porque el sermón evangelístico es hablando de evangelismo y todo el mundo ya se salvó. ¿Qué va a hacer la gente? ¿Salvarse 20 veces al año? No, irse a otra iglesia y no les importa. Pero ellos quieren seguir salvando a los que no se han salvado. Claro. Es su llamado. Entiende que así es. Yo le querría recomendar a Jason que esté seguro que el que le está diciendo eso es Dios. O sea, eso sí creo, porque Dios nos va a poner en el lugar que vamos a florecer. Y si Dios nos está sacando de un lugar, seguramente es porque nos va a llevar a otro donde vamos a florecer. Pero esté seguro que es Dios el que le está diciendo que se vaya. Eso sí me parece importante. Te ayune, ore, espere la respuesta del Señor y actúe conforme a lo que Dios le diga. La respuesta puede ser las circunstancias. Sí, puede ser. Oye, hoy quiero ser como el pastor Delgado, porque lo que acaba de decir el superpastor Delgado, antes quería ser como Juan Carlos, ahora voy a ser como Delgado. Tremendo que es la flexibilidad. Me gusta la camisa tuya, me gusta mucho. Gracias, pues con más fe ahora ya voy a ser como tú por más de un día. No, no, tremendo que el pastor sea flexible. No sé, porque me cayó, me vino a la memoria, su perdón, Jonás, el pastor Otoniel. Yo no creo que, no sé si él estuviese de acuerdo en esa declaración de que la gente se puede ir. Por llamado, tú sabes, porque una vez tuve una conversación donde irse a comenzar a iglesia y hacer esas cosas. Pero me llegó a la mente, él no sé por qué, pero me gusta que el superpastor Delgado es flexible a reconocer que Dios puede estar llamando gente de la iglesia a otros lugares por distintas razones. El superpastor Alconsuelo está en el centro. Si Dios no te llama y no te confirma, es mejor esperar hasta que tengas paz al respecto de moverte. No vaya a ser que te encuentres en ese círculo, en ese ciclo y regreses de nuevo a esa posición. Claro, sin embargo, sin embargo, sin embargo, yo repito, creo que uno de los síntomas que podemos ver o señales es que yo no me estoy alimentando. Y yo quiero hacer y todos los sermones son igual todos los domingos. Entonces, ya eso es suficiente para ponerlo en las manos del Señor y que el Señor sea quien me continúe mostrando. Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este mensaje, compártelo y sede bendición para otros. No olvides también darle like y comentar este video para que juntos podamos seguir llevando el precioso mensaje de la cruz a las naciones.